Claro, ¿no? Trata de tuitear cosas lindas, alegres, de seguir para adelante, porque si no, la gente no recibe ese mensaje y es un embole. Dijiste en un momento, tanto que no tengo novio. Al novio se lo busca, al novio se lo encuentra, al novio aparece. El que sepa, tuitee, dígame cómo se hace, por qué. Atención, lo dijo yo, es un muy buen título. Se busca, se espera. El que sepa, pues yo no lo sé tampoco. Sí. No, para un novio, una novia. El que sepa, tuitee, que nos cuente cómo se consigue, novio o novia. Pero Juan solo hace mucho, vos sola, hace mucho. ¿Vos a estatura solo novia, Juan? ¿Cómo? Solo novia, aceptas a estatura de tu vida, digamos. ¿Y vos también, Coqui? No. ¿Cómo que no, Juan? ¿Pero el sexo femenino, digo, nada más? Ah, listo, no, no, para saber. Pero novia solamente. Yo solo sexo masculino. Dale, Juan. Pero perdón, si no es novia es amiga, si no es amiga es un... ¿Bachangou? Podría ser, pero con más profundidad, ¿no es cierto? No, no sé. No sé, no sé. No, yo me enamoro. No sé, no sé. Yo no puedo algo en media. No, no, lo mío tiene que ser... A ver, se te está tirando un lancho, Coqui. Ay, que le pasa la vida, ¿qué? Coqui tiene un tío altísimo del humor y... Sí, por eso. No, y créeme, Juan, volviendo al otro, te digo, te respondo porque de verdad, no es que... Mi hermana es mi hermana. Mi hermana es mi manager y nos movemos mucho. Pero bueno, hay cosas... ¿Ven a la gente indicada que tienen que ver? Sí, pero bueno, a veces la gente indicada no quiere solo trabajar, ¿viste? Es difícil este ambiente. Digo, yo la verdad que desistí de vivir en Buenos Aires por una cuestión obvia de que sí, tengo mi familia cerca, estoy en el centro del país, hacemos gira por todo el interior. Gracias a Dios nos sobra el trabajo. Hemos estado en Santiago del Estero, festivales, eventos privados, la gente realmente... Ha trabajado mucho más de lo que pensaba. Sí, sí, no paramos de bajar. En el verano me acuerdo que dijiste cuatro o cinco cosas o diez y pasaban a ser cuarenta, cincuenta cosas. No lo esperábamos, de verdad, tenemos todos los fines de semana ocupados y bueno, pasa de que a lo mejor el hecho de no estar en tele, eso como que confunde a la gente. Dice, ¿dónde estará esta chica? ¿Y qué? Pero bueno, no todo pasa por tele, además, digo, hoy en día en la tele tampoco es que hay mucho espacio para el arte o para un cantante, digamos. Hay muchos cantantes que no aparecen por tele. Exacto. Justamente se cuidan mucho más y no quieren aparecer tanto en la tele y sobre todo cantando. Hoy estar en tele es como exponerte mucho, de repente te sentás en un programa y te preguntan sobre cualquier cosa, vida privada y la verdad que... No vale si no, no sirve si no. Claro, y uno a veces no tiene ganas, tiene ganas de que la gente simplemente te escuche cantar o... Pero bueno, los minutos de la tele corren... Pero vos cada vez que vas a hablar de Mirta, por ejemplo, le lucís. No, la paso bárbaro, porque la verdad que me respetan. Y no me está hablando de mi telegram. Sí, pero por ahí se pregunta cada cosa, me está hablando de mi telegram. No, pero ella no. No, es que no... Lo que me preguntó si tenía Tinelli en WhatsApp, le dije que Tinelli me había bloqueado. ¿Seguís bloqueada? Sí, pero debes usar telegram, viste que hay cosas nuevas. Pero sí, siempre se guarda alguna pregunta a Mirta. Igual soy un misterio para muchos, a veces no saben qué preguntarme, porque como no tengo un muerto en el placar, es difícil preguntarme cosas. Y si me preguntan, contesto, no tengo ningún problema. Preguntá lo que quieran. A ver, pregúntenle a... Pero miren la gente, 5261330, 5261331. O si no... Al 99399, con la palabra movida, Facebook, Radio Mitre Córdoba, Twitter, arroba Radio Mitre CBA. ¿Cómo la ven ustedes a Coqui? ¿La ven figura, la ven linda, la ven esbelta, la ven una mujer de muy buena voz? ¿Se preocupan o se preguntan cómo es posible que esta mujer, que este bomboncito no tenga novio, es ella la difícil, es ella la culpable, es ella la repasable? Sí, eso no se puede... No, simplemente pregunto, no me hastaqué. No, yo creo que tiene razón, que tiene una personalidad tan fuerte y es tan linda y tan llamativa que por ahí asusta a los hombres, eso. Y vos durante mucho tiempo nos subiste de novia, ¿no? Siempre había un muertito por ahí, pero de ahí a... no soy Coqui Ramírez. Hay que disfrutar la vida, ¿qué? Pero la exposición... Hay un mito también, un nombre, y porque en definitiva somos todos seres humanos, con fama, con fama. ¿Qué digo? Sí, me ríen de un muerto. Sí, muertito. Sí, muertito en el placar. Siempre hay. Algunos tienen un cementerio, como decís, cuesta. Sí, sí, sí. Pero a la gente le gusta saber qué piensan los artistas, los cantantes, los actores. Por eso cuando viene el programa... ¿Cómo se entusiasma Pepe cuando es que Coqui? Sí, sí. ¿Es una cosa? No, no, no. Ay, quiero que me aprendan. Pero perdón con cualquiera de los... No, 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 pero fundamentalmente... No, no, no. Yo te lo digo acá. No, no, no. Yo para decirle a él, Coqui, que no es cierto, que cuando voy a un programa no me gusta... Ya que viene ahora... Ahora, no cambien. A la gente le gusta saber qué piensan, cómo vive, con quién vive, qué hace. Sí le gusta a la gente. Bueno, vos sabes que referido a esto, voy a decir algo que en realidad lo tengo en mente y no lo debería contar porque todavía no está, pero tengo muchas ganas de... Viste que mi espectáculo se llama Coqui Intima, la gira ahí. Y tengo ganas de empezar a hacer Coqui Intima vía redes, un programa una vez por semana, en cámara, en el living de mi casa, donde la gente pueda preguntar. De repente un día te puedo invitar a mi living, charlamos un rato, hacer como una especie de programa en vivo. No sé si a través de Facebook, YouTube, viste que ahora se puede transmitir en vivo y tenemos ganas de hacer un Coqui Intima. A veces con invitados o a veces no. Merendando con Coqui, le sugiero. Sí, o más cenita, más con vinito, de cita, tal. Claro, claro, el tipo de seis y media, siete. Un vermú. Un vermú con Coqui. Un vermú con Coqui. Me gustaría porque el título, Coqui Intima, habla un poco de lo que sería el programa de charlar, de que la gente haga preguntas, de contestar. Un día estaba Juan, ¿veriste el living de mi casa? Te espero con un gansi ahí, una picadiza. Qué bueno. Está bueno. No, y surgió la verdad la pregunta y el ímpetu de Pepe Ramalli. ¿Cómo es? ¿Entusiasmo? Sí, sí, sí. ¡Qué barro! Se posiciona. ¿Por qué estásote, no, Pepe? No, estoy casado. ¿Habéis casado? ¿Estás casado? Pepe Ramalli, ¿34 de casado? Sí. Pero no tiene nada que ver eso. Pero... No, no tiene nada que ver. Pero el tisano de Blanco también. Quizás sea por eso que se entusiasma tanto, justamente. Ay, me dio pie para algo. Dale. No, no, después les voy a cantar. En mi show, yo, en un momento del show, lo van a ver este finde, le pregunto al público cuántos años de casado llevan los que están presentes. ¿Quiénes más años llevan de casado? Y ahí suelen gritar 34, 50. Y a ellos les dedico, les traje ahí como un miedle de boleritos para ver. ¿Ah, sí? Sí, qué lindo. Así que vos tenés bien. Ahora o no, tomé dos. Ahora, ahora. Ahora. No, lo hacemos bien. No entré en calor. En la intimidad, canta como si estuviera haciendo el programa The Living de su casa. Coqui Ramírez, el responsable de oprimir a la banda de músicos que lo están rodeando, es Alejandro Méndez. Maestro, música, por favor. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. No? Sí. La vida hay amores que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar a los tuyos Que olvidablemente vivirán en mí Que olvidablemente vivirán en mí Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento Todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo besaré con tu verdad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Me hizo tentar ¡Bravo! ¿Por qué te hizo tentar? No, no, espera, para que te siga Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gollitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desenvolta dura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mis cielos a pleno sol Y mis cielos a pleno sol La verdad, una vez más te lo digo Cantás como los dioses Es una admiración fantástica Te sorprendí porque no cantaste la garganta Y no hiciste ningún ejercicio previo Simplemente es el agradecimiento por un lado De que no privilegie cantando En lugar de poner un tema musical Cantó Coqui Ramírez Y cantando Coqui se luce El programa Coqui también Porque demuestra ante la gente Que es su gente Su público Que está impecable Que esas cuerdas vocales están impecables Que dicen mucho Que transmiten mucho Por eso La pregunta nuestra ¿Cuándo vas a estar allí arriba? Como te queremos ver ¿Será que te queremos mucho? Ay, no sé Por un lado Pero será que reconocemos Que estás cantando muy bien Quien te contrata Quienes te contratan Terminan, la verdad Inmensamente felices Siempre hay un misterio para ellos Y siempre hay una repetición Siempre no vuelven a llamarte Mirá Luisa No, eso ni hablar La verdad que Luisa Lo hemos llenado de magia Todo este verano La semana santa pasada Digamos, del año pasado El verano anterior La verdad es que a veces Nos contratan Sin saber con qué se van a encontrar De verdad Se lo dicen a mi hermana Queremos traer a Coqui A ver que nos sorprenda Y la verdad que la gente Se queda feliz Y ahora estamos incorporando El show Un homenaje de Cuarteto Donde hacemos un homenaje A todas las bandas de Cuarteto Que me marcaron a mí Cuando era joven Caso de la Barra La Mona Mi querido amigo Sebastián Y la verdad que Bueno Estamos buscando A ir a hacer unos duetos Con ellos Porque la gente Se vuelve loca Pero literal A la mitad del show Hay un quiebre Y cuando empiezan A sonar los Cuartetos Y yo que soy cordobesa Me conocen en todo el país Me fascina llevar eso Por todo el territorio Así que la verdad que Bueno Muy entusiasmada con eso Y hay cosas que si no se dan No sé No hay explicación Creo Viernes 14 Y sábado 15 de abril El jueves Luisa Teatro Concert Las reservas 3541 420 025 Para toda la familia Pueden entrar menores de edad A pesar de que es En el complejo de casino Es apto para todo público Claro Pero ahí no están Justamente los juegos del casino No, no No hay conexión Digamos Perfecto Es aparte, es al lado Pero es aparte Viste que a veces La gente cuando quiere escucharte Lo amerita Y ya vamos a tener La reacción de la gente Y contestando Todo lo que preguntamos Y fundamentalmente Sacando a relucir Todo lo que siente por vos Yo te agradezco infinitamente Que hayas venido A cantar No, a ustedes me dan el espacio Y la verdad que eso Lo valoro mucho Pero bueno te lo vamos a dar Porque no es fácil Y hay muchos medios Y muchos artistas Que quieren su espacio Y la verdad que para mí Es muy importante Este es un medio más Sí, es muy importante Y te pertenece No, no es uno más Vos sabés que no Bueno El programa La gente lo sigue Y te quieren Saben que tenemos esta amistad Y agradecido a ustedes Me alegra la tarde Porque para mí cantar Es como que me hace click El cuerpo Viste como que Me explicaba el otorrino Algo se activa Donde uno Es como que te cambia El humor y todo Son los mismos médicos Que operaron a la mona Dicho sea de paso Que volvió el sábado Y con 20 mil personas Un beso a los reis caros Que me salvaron a mí A mí también Los genios Sí, sí, son Los adoro ¿Son padre e hijo? No, sí El padre y los dos hijos Pablo, Gonzalo y el papá Y la verdad que Hacen un trabajo Artesanal realmente Un beso a los otros Antes Sí, le mando Sobre la primera Doctora Fernanda Castormaz Y el hermano El doctor Julia Costa Transmigra No, no, no No preguntes Cosas peloturas Un beso Un beso Un aplauso fuerte Para Un aplauso Un aplauso Con Virganil Sí, Juan Federico me miraba A los ojos Cuando le cantaron Me puso incómoda No, no 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 La bella mujer Porque es bellísima En su edad De las fuerzas reales ¿La tiene que operar? No No, no No se mal